Gracias por seguir con nosotros, tenemos muchas más noticias para usted a las 6 pm. Es que el alcalde del municipio de San Raimundo, Fernando Ortiz, informó que poco más del 20% de las cosechas de frijol y maíz de su municipio se perderán, esto a causa de la sequía. Sequía en San Raimundo, el alcalde Fernando Ortiz informa que en el municipio no ha llovido tanto los últimos días, a excepción de una lluvia hace 15, el frijol y el maíz están peligrando en un 20% en su cosecha. Claramente en San Raimundo casi no ha llovido últimamente, hace unos 15 días fue uno de los aguaceros que cayeron. En San Raimundo, por ser un municipio netamente agrícola, allá se produce mucho maíz y mucho frijol en lo que es una aldea del Carrizal, pues ahí sí esperamos. Todavía, gracias a Dios, con el aguacero que cayó hace 15 días, se logró rescatar, logró cargar la milpa todavía, pero esperamos a Dios que se pierda un 20% de lo que es la cosecha. Especialmente el frijol, ahorita que no está lloviendo, ahorita es la época de sembrar frijol, entonces vamos a tener problemas en la cosecha de frijol. El jefe Edil dio a conocer las medidas inmediatas que se hacen o se pretenden hacer dentro de la comunidad para enfrentar la sequía. En San Raimundo también no contamos con mucho vital líquido, no se puede esperar qué pasa, porque hay gente que se ha guardado también cosecha de años anteriores, pero la mayor parte de gente cosecha para poder venderlo y traer su producto a San Juan y aquí a la capital también. Gracias a Dios tenemos allá una extensión del Maga, ahorita lo que se está haciendo allá es que ya se tienen a los técnicos allá tratando de hablar con la gente y poder hacer huertos familiares y se les está enseñando algunas otras cosas que puedan aprender para poder paliar un poco la situación.